Bueno, genial. Yo creo que ya es momento de empezar. Valoro mucho, como dije, el tiempo de ustedes, así que no sé si las personas podrán atender la llamada y empezar. Igual entramos en materia unos minutos más. Mientras, por lo menos en este momento, lo que quiero empezar es agradeciéndoles a todos ustedes por la confianza, agradeciendo el apoyo por esta iniciativa que tuve hace unos meses atrás de empezar un canal de educación financiera, no solamente de finanzas personales, sino también de inversiones y trading. Voy a hablar un poco más adelante de mi propósito, pero quiero agradecerle mucho el apoyo que he tenido, muchos comentarios de gente, he conocido un montón de personas que aunque no he visto nunca en persona, ya he podido hablar con ellos bastante a través de los mensajes de Instagram o de YouTube. Además de eso, quiero felicitarlos a todos por tener el valor de tomar unas horas de su tiempo de hoy. Hoy es domingo y hoy es día de estar en familia. En estos días parece que todos los días son domingos porque todos los días estamos en casa. Pero igual agradezco mucho que tomen unas horas de su día para compartir conmigo, escuchar lo que yo quiero comentarles hoy, aprender algo nuevo y sobre todo tener el valor de empezar a aprender algo que muchas personas lo ven como algo muy complicado o imposible de hacer. Y estoy complicado o imposible de hacerlo, pongo entre comillas, porque a mí me parece que simplemente es un tabú. Aprender a ser inversionista, bajo mi punto de vista, puede ser tan complicado como aprender a hacer cualquier otra cosa. Sí es cierto que hay muchísimo lenguaje técnico, esto puede intimidar, evidentemente, pero bueno, para eso estoy yo acá hoy, para hacerte ver todo de manera más sencilla para que empieces a dar ese paso inicial en aprender la, digamos, la parte básica o la parte esencial para comenzar. Si tú quieres empezar a invertir, te voy a decir en este momento no necesitas tener un máster ni ser un experto en finanzas ni nada por el estilo. Conozco personas que son biólogas o personas que son científicas o personas que son comunicadores o cualquier otra carrera diferente de marketing y que invierten en la bolsa. Esto es abierto para todos. Entonces, este... Quiero agradecerles otra vez por este tiempo que están conmigo y vamos a pasar a la siguiente slide donde quiero hacer una aclaratoria acá. Y esto lo voy a leer textualmente porque es bastante importante. Este... El contenido de este curso es basado en mi opinión personal y mi investigación personal. Nada de lo que yo hablo acá hoy corresponde para ti a una obligación de comprar o vender ningún tipo de acción o tipo de activo que tengas en este momento. Es simplemente información basada en mi experiencia como inversionista. Yo tengo aproximadamente tres años que empecé a invertir, pero yo he estado educándome en esto por un poco más tiempo, mucho más fuerte en los últimos tres años, pero anterior a esto siempre me llamó la atención y leí un poco de todo. Sobre todo porque yo viví la crisis del 2008. Ya vamos a hablar un poco de la crisis del 2008. Y esto me llamó muchísimo la atención, todo el pánico que hubo, la cantidad de, digamos, de la debacle, muchas personas desempleadas, la economía global cayendo. Esto para mí fue mi primera experiencia. Aunque hubo otra en el 2000 que se llamó lacrisis.com o lacrisis.com, que fue más que todo una recesión ligada a la tecnología y ya vamos a hablar de eso también. Yo estaba muy pequeño en ese momento, así que no tenía tanto interés, pero en este momento, en la de 2008, la viví fuertemente. Además, esto te quería decir que yo no soy un asesor financiero certificado. Asesores financieros certificados son quienes tú te acercas con un dinero que tienes, unos ahorros, y tú les preguntas, mira, yo simplemente quiero hacer, duplicar este dinero o hacerlo crecer. Y esa persona te va a decir exactamente qué hacer paso a paso, dónde poner el dinero, cuánto comprar de una cosa, cuánto comprar de otra. Prácticamente va a manejar el dinero por ti. Eso es un asesor financiero certificado. Yo no soy un asesor financiero certificado en ningún país o institución regulada. Y yo tampoco quiero ser responsable de ninguna decisión financiera tomada por alguien en función de la información que yo comparto, porque esta información es pública, esta información la puedes leer y puedes leer opiniones de muchos otros analistas o inversionistas. Y eso no necesariamente quiere decir que tú vas a tomar la misma decisión. Pero tú puedes usar la información tanto mía como de muchas otras personas para hacerte tu idea y tomar tus propias decisiones. Por lo tanto, yo te recomiendo hacer tu propio análisis antes de invertir en lo que sea. Y además de eso, te deseo muchísimo éxito en cualquier decisión que tomes. Ahora quiero entrar en un tema que es de finanzas personales. Luego vamos a hablar sobre la situación que estamos actualmente viviendo todos. Vamos a hablar sobre qué es la bolsa, qué son acciones, qué son brokers y para qué sirven. Y vamos a entrar en materia profunda de qué es análisis técnico y análisis fundamental. Así como luego terminar hablando de cómo, cuándo comprar acciones y cómo hacer seguimiento y crecimiento de tu portafolio. Si no se ha quedado en un portafolio, no te preocupes que te lo voy a enseñar. Quiero aclarar expectativas con este curso. En este momento vas a recibir aproximadamente un par de horas de conocimiento nuevo o conocimiento que vas a refrescar. Pero quiero que sepas que esto no termina hoy. Si tú quieres ser inversionista, esto apenas es el comienzo, apenas es el primer paso. Así que te invito a que sigas siguiendo mis videos en YouTube, mi post en Instagram, buscando a otras personas que hagan lo mismo. Hay muchísimo contenido online donde puedes aprender a ser un inversionista y además de eso puedes hacer tareas o análisis por ti solo o por ti sola y otro va a explicar después dónde conseguir información para hacer. Entonces lo primero que quiero hacer es hablar sobre finanzas personales y te preguntarás qué tiene que ver las finanzas personales con hacer inversiones. Si tú no estás ligado a ninguna empresa, ninguna acción cuando quieres hacer esto. Yo no sé si tú lograste ver el material que yo envié, pero una de las recomendaciones que yo puse fue que hicieras un ejercicio personal en tu casa. No para que lo compartas con nadie, tampoco para que lo compartas conmigo. Es un ejercicio para ti mismo, para ti misma. Yo quiero que hayas tomado un par de minutos de tu tiempo para que hayas analizado cómo está la situación financiera en tu hogar o personalmente para ti. ¿Cómo está tu nivel de ingreso? ¿Cómo está tu nivel de deuda? Si tienes un flujo de caja positivo, si no sabes que es un flujo de caja personal, es básicamente la cantidad de ingreso que tú tienes y restar la cantidad de gasto que tienes en un mes. Si tú ganas mil dólares mensuales y gastas 800, pues te quedan 200. Digamos, eso es un flujo de caja que te queda aparte. Esos 200 dólares que te quedan mensualmente lo puedes usar para ahorrar, lo puedes usar para hacer alguna otra cosa. Entonces, yo quería que hicieras este ejercicio porque es súper importante que sepas cómo está la situación actual en tu casa o tu situación actual financiera antes de tomar la decisión de invertir. Invertir es, digamos, una forma de hacer dinero, una forma de multiplicar tu capital que, digamos, tiene riesgo y es un riesgo que es evidente porque hay empresas en las que tú puedes invertir o lugares en los que tú puedes invertir que no probablemente les vaya a ir muy bien en el futuro. Entonces, en cualquier lugar donde tú vayas a poner tu capital y que vayas a tener algún tipo de riesgo, es importante que tú sepas cómo vas a manejar ese riesgo. Y como lo más importante, evidentemente eres tú, es tu familia, yo no quiero que tomes una decisión de invertir si las finanzas en tu hogar no están adecuadas para hacerlo. Por lo que quiero que tomes el tiempo de pensar primero si tú tienes la capacidad financiera de empezar a invertir. Tú puedes empezar a invertir con un poco de dinero, ¿verdad? Y empezar a ver un retorno, pero lo cierto es que construir un portafolio requiere tiempo y requiere constancia y requiere invertir constantemente, poner capital en tu portafolio constantemente. Y para hacer esto, tú tienes que evidentemente tener la capacidad de poder tener ahorros para poder invertirlos. Entonces, por eso es que yo te invitaba a hacer este ejercicio. Por eso es que quiero que aún lo hagas y empieces a analizar un poco si tienes un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia significa tener al menos ahorrados de tres a seis meses de tus gastos básicos. Esto lo puedes hacer en un periodo largo de tiempo. Suponiendo que hubieses empezado hace dos años y contribuías a ese fondo, un monto pequeño mensual, probablemente al cabo de un tiempo largo, tú tengas acumulado de tres a seis meses de tus gastos básicos. Los gastos básicos son los que necesitas para vivir, sea vivienda, sea salud, sea alimentación. No estamos hablando de que necesitas tener ahorrado todo lo que gastas hoy en día mensualmente, porque hoy en día gastas entretenimiento, en viajes, muchas otras cosas que no son realmente necesarias cuando estás en una situación en que necesitas usar tu fondo de emergencia. Entonces, haz ese ejercicio. Tú puedes listar todos tus gastos mensuales, puedes listar todos tus ingresos mensuales y puedes ver cómo están relacionados todos ellos. Y tú puedes excluir de ese fondo de emergencia aquellos gastos que tú consideras que no son importantes o no son necesarios. Y así tú dices, ok, si yo gasto 800 dólares mensuales, por ejemplo que te puse antes, yo solamente realmente necesito 500 de esos 800. Entonces, los otros 300 no tengo que ahorrarlo, pero ahorras 500 dólares por 3 o 6 meses y vas a acumular un fondo de emergencia que te va a ayudar a mantenerte sin tanto estrés en caso de que una situación que no esperabas suceda. Esa es mi recomendación. Así que, bueno, hablado de finanzas personales, evalúa primero tu situación personal, evalúa primero si estás en la capacidad de tener una cantidad de dinero mensual que tú puedas ir contribuyendo a tu portafolio para hacerlo crecer en el futuro. Si tú colocas 100 dólares hoy, por ejemplo, y compras algunas acciones y simplemente no haces más nada porque no tienes capacidad para seguir invirtiendo en el futuro, esos 100 dólares probablemente van a apreciarse en el futuro y vas a ganar algo de dinero. Pero no necesariamente quiere decir que vas a crecer tu portafolio porque la manera más práctica y más saludable de crecer tu portafolio es seguir inyectando capital a ese portafolio cada vez que puedas, ya sea de manera mensual, ya sea de manera trimestral. Yo sigo una persona que se llama Tony Robbins y él siempre habla de una persona que fue empleado de UPS. UPS es una empresa que hace delivery de, digamos, postal o de mercancía o de paquetes a tu casa acá en Estados Unidos. Y esa persona nunca ganó más de 40 mil dólares al año y esa persona se retiró con 7 millones de dólares. ¿Cómo logró esto? Bueno, esa persona durante toda su vida ahorró el 20% de su sueldo durante toda su vida y lo invirtió en la bolsa. Al cabo de 30, 35 años, esa persona se retiró con 7 millones de dólares y la mitad de este dinero lo terminó donando porque evidentemente con la mitad de ese dinero después de su retiro podía ir tranquilamente. Entonces, mira, yo te voy a mostrar las panelas que tengo hoy. Aquí dice, everyone is rich. Todos somos ricos de alguna forma, ya sea en conocimiento, ya sea en salud, ya sea en cosas que quieres dar a otras personas, pero todos tenemos la capacidad de serlo también cuando hablamos de finanzas. Así que te invito a que empieces a indagar en tus finanzas personales, ver cómo las puedes ajustar, buscar formas de hacerlo y convertirte en rico o rica en el futuro usando técnicas de ahorro y de inversiones. Esto es un consejo superbueno que te quiero dar hoy y es importante que lo seas. Pero antes de entrar en materia profunda, vamos a hablar sobre la situación actual. Yo no soy científico, yo no quiero hablarte sobre, no sé, cómo se contagia el COVID o el coronavirus, pero todos sabemos prácticamente qué está sucediendo ahora. Por lo tanto, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí quiero hablarte un poco de la situación actual que vive el mundo por este virus que está parciéndose fuertemente, rápidamente también, y que es bastante letal para ciertas personas. Y quiero mostrarte también cómo esto ha impactado la economía del mundo y quiero mostrarte también cómo esto ha impactado la bolsa. Aquí estoy mostrando un mapa y este mapa lo descargué de Google. Google tiene un mapa, si tú pones en Google, buscas COVID-19 map, vas a encontrar un mapa que se actualiza cada 15 minutos y te trae todos los casos nuevos que existen por país. ¿Por qué te quiero mostrar este mapa? Este mapa lo puedes ver en azul, mientras más oscuro esté el azul, vas a ver cuán afectado está el país en cantidad de personas contagiadas. Y mientras más clarito esté el azul, vas a ver cuán menos afectado está en cantidad de personas infectadas por el virus. ¿Por qué te quiero mostrar esto? Y a la izquierda puedes ver la lista de los 10 principales países que están siendo afectados en cantidad de personas. Yo te muestro esto porque abajo te estoy colocando las top 10 economías del mundo. Y estas top 10 economías del mundo vienen dadas por el PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto, es prácticamente la cantidad de ingresos que puede generar una economía o un país. Y de estos 10 países que te coloco abajo, tú vas a encontrar 6 en esta lista del top 10 de países que tienen cantidad de personas infectadas. Por lo tanto, eso te empieza a dar una idea de por qué la economía mundial está bastante afectada. Si tienes 6 países de los principales en economía mundial afectados por este virus fuertemente, evidentemente el resto de los países se van a ver afectados por importaciones, exportaciones, baja demanda, etc. Entonces, es muy claro ver acá qué es lo que está sucediendo actualmente, cómo esto está impactando la economía del mundo, y cuáles son los países que están siendo afectados dramáticamente en el top 10. Esta información fue el 3 de abril, hace un par de días atrás, y cuando yo estaba preparando esta información, hoy en día probablemente sea mucho mayor. Ahora te quiero hablar del impacto económico del COVID-19. Acá puedes ver de que, esto está en inglés, pero no importa, yo más o menos te quiero explicar lo que dice acá. Banco of America ha disminuido el crecimiento del PIB de Europa de un crecimiento de 1% a una reducción de 7,6%. Súper potente este mensaje. Estamos hablando de que la economía, en vez de crecer 1%, como tenían pronosticado en el 2020, va a decrecer 7,6%. Esto es una proyección. Veamos qué sucede al final. También dice, este, el banco, digamos, este grupo económico europeo, dice que el crecimiento en el 2021 va a ser de aproximadamente 8,3% para la misma zona de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto se ve súper grande en el corto plazo, el impacto se ve súper fuerte en lo que va a suceder ahora, dado la situación actual, pero se espera un rebote de la economía en el 2021. No se espera que esto dure por mucho tiempo. Y ese rebote es prácticamente más grande incluso de lo que es la contracción actualmente. No quiere decir que se va a recuperar el 100%, pero, digamos, rápidamente vas a poner la economía on track en un corto plazo. Te voy a explicar un poco más adelante por qué. En el lado izquierdo vemos que JP Morgan había estimado un decrecimiento de la economía en el primer cuártel de 4%, pero ahora lo aumentó a 10%. Esto estamos hablando del Producto Interno Bruto o GDP de Estados Unidos. Y en el segundo cuártel, o en el segundo trimestre, de 25%. Es decir, Estados Unidos va a tener prácticamente dos semestres consecutivos de PIB negativo. Esta es la primera señal de recesión. Y, digamos, muchas de las veces cuando estamos en recesión, las personas se enteran muy tarde. En este caso, las personas lo están anticipando de manera, digamos, no quiero ser redundante, pero lo están anticipando mucho antes de que suceda. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi visión de esto? Mi visión de lo que está sucediendo actualmente es que no es que existe... Normalmente una recesión se da, y yo lo coloqué a uno de mis post en Instagram, y lo pueden buscar, ¿qué es una recesión y cuánto dura? Las recesiones se dan cuando el PIB o el Producto Interno Bruto de una economía se contrae por dos trimestres consecutivos. El nivel de desempleo es súper alto. Las personas tienen un nivel de deuda muy, muy alta, y esas personas empiezan a dejar de consumir, empiezan a dejar de comprar o adquirir productos y servicios. Cuando las personas empiezan a dejar de adquirir productos y servicios, las empresas que proveen productos tienen un exceso de inventario. Y las empresas que proveen servicios, pues se cae la demanda porque ya no hay tanta demanda como antes. Eso hace que el nivel de venta y el deterioro de los estados financieros de las empresas que tienen mucho inventario, que van a tener que desechar, se va a generar. Cuando esto sucede, las empresas obviamente con menos ventas, con menos demanda, no necesitan tantos empleados, entonces vamos a incrementar la tasa de desempleo. Cuando las ventas caen, cae también el profit de las empresas. Muchas empresas o quiebran o empiezan a tener problemas financieros. Entonces empiezan empresas que están cotizando en la bolsa a tener reportes trimestrales que no son muy buenos, con situaciones financieras que no son muy buenas. Y esto hace que haya un desplome de la bolsa. Y aquí te estoy mostrando lo que está sucediendo actualmente. Estos son los últimos seis meses del estándar APUL 500, que es uno de los principales índices que hay cotizando en la bolsa de Estados Unidos. Aquí te quiero mostrar varias cosas. Yo no quiero que en este momento aprendas a leer este gráfico, obviamente, pero sí te quiero que veas lo evidente que es la caída que hay entre final de febrero y mitad de marzo de este año. Cómo la bolsa venía creciendo a un nivel, digamos, sostenido. Y de repente, cuando todo esto llegó a Estados Unidos y empezó a invadir Italia y España fuertemente, pues evidentemente se quedó un pánico mundial y las personas empezaron a vender. Empezaron a vender y te explico por qué. Si tú recuerdas lo que te acabo de explicar en la slide anterior, se espera un decrecimiento entre 10 y 25% en el primer trimestre y el segundo trimestre. Esos números todavía no están disponibles. ¿Qué hace la bolsa? Normalmente los inversionistas se anticipan a lo que viene y empiezan a tomar acciones en función a lo que viene, no en función a lo que ya pasó. Estos inversionistas que cotizan en la bolsa no esperan a que se confirme una caída de la economía en 25% para decidir vender sus acciones. Aunque yo opino que tú no deberías vender tus acciones por esto, ya te voy a explicar por qué esto más bien genera una oportunidad para ti, muchas personas lo hacen. Y aquí ves drásticamente cómo, así como te hablaba de oferta y demanda, la demanda de acciones cae y el precio obviamente se desploma. Lo que ha sucedido en apenas 5 o 6 semanas es varias cosas que te las voy a resumir. Uno, la bolsa sufrió la caída más rápida a un bear market en la historia del mercado bursátil. Es decir, tuvimos una caída de 20% más rápida de toda la historia. Esto sucedió en apenas 2 semanas. Llegamos a tener una caída de 20% del nivel más alto. El nivel más alto te lo puse acá. Aquí dice que estaba en 3,386 puntos, el estándar en PUR 500, y llegó a caer hasta 2,237 puntos, que fue la corrección máxima hasta ahora, que fue 34%. Hoy en día, digamos, al cierre del viernes estamos en 27% de corrección, pero la bolsa cayó 34% en apenas 3 semanas. Además de haber sufrido la caída más rápida de toda la historia, el estándar en PUR cayó 34% en menos de un mes y ahora se está recuperando y se encuentra en un menos 27%. Menos mal, algunas personas han encontrado en esto un pequeño alivio a las pérdidas que han tenido. Ese es mi caso, por ejemplo. Entre febrero y marzo, la bolsa sufrió una caída la más rápida de la historia. Y además de eso, tuvo el peor día de pérdidas desde 1987. Esto fue aproximadamente 14% que el Dow Jones cayó hace un par de semanas atrás o tres semanas atrás. Increíble. Desde 1987 no había un día tan malo en la bolsa. Y además de eso, la bolsa tuvo la mejor semana de ganancias desde 1938. Y aquí pueden ver abajo, cuando yo les muestro este gráfico, si tú ven cuando llegó hasta el fondo, si tú ves una serie de barras verdes que están hacia el lado derecho, cómo subió rápido. Esa fue la mejor semana de ganancias desde 1938. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Estados Unidos obviamente empezó a comunicar la cantidad de estímulos que estaba preparando para ayudar a la economía. Entre esos estímulos está bajar la tasa de interés para que la gente pueda reestructurar su deuda, no solo a las personas sino también a las empresas y empezar a generar más liquidez para que haya más dinero en la calle y se reactive el consumo de las personas en la calle. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo puedes consumir? Tú puedes tener muchísimo dinero, pero ¿cómo vas a consumir si no puedes salir de tu casa? Entonces, todavía la economía no se ha reactivado a pesar de que estos estímulos ya están disponibles. por lo tanto, esto es como un... A mí me da risa porque yo hace poco hablaba con un amigo y le decía que esto es como tener unos perros amarrados, ¿sabes? Hoy en día uno se siente así y en lo que se libera la cuarentena pues es como soltar los perros y la gente va a salir corriendo a consumir porque eso es lo normal. La gente va a tratar de aprovechar el tiempo perdido y de alguna u otra forma vas a consumir, tomándote un café, saliendo de viaje, visitando a alguien, yendo a un restaurante, Entonces, lo que te quiero decir con esto es que esta situación económica actual y la situación en la bolsa no es porque las personas no tienen dinero para consumir en manera general, no es porque el nivel de deuda está tan fuerte como lo que normalmente activa una recesión que las personas dejan de consumir porque empiezan a pagar su deuda en vez de seguir consumiendo, sino porque estamos encerrados, estamos todos encerrados en casa, no podemos consumir, nos encantaría ir al cine, no podemos, nos encantaría ir al restaurante, no podemos, nos encantaría salir de viaje, no podemos, conozco personas que tenían tickets comprados para salir de viaje y perdieron los tickets, no fueron. Entonces, esto es lo que impacta la economía fuertemente. ¿Qué pasa cuando levanten la cuarentena y todos podemos salir a la calle? Pues no hace falta que te lo digan, pues tú mismo vas a saber qué es lo que va a suceder, el nivel de consumo se va a reactivar, la economía se va a reactivar, las personas que lamentablemente perdieron sus empleos lo van a recuperar de alguna forma, ya sea en un lugar o en otro diferente, porque la demanda va a volver a estar afuera y evidentemente la oferta que hoy en día es casi nada, porque diferente de comida, no hay restaurantes abiertos, no hay cine, no hay nada, se va a reactivar y van a empezar a contratar gente otra vez porque necesitan la gente para reactivar el negocio. Entonces esto hace que toda la economía se reactive y por eso es que mi percepción es de que esto es algo de corto plazo porque este rebote va a ser muy parecido al que muestra acá abajo cuando llegó al fondo y cuando los inversionistas se anticiparon antes de que todos los indicadores salieran al cierre del primer trimestre, se van a volver a anticipar cuando se reactive la economía y van a decir todo vuelve a la normalidad y todo ese dinero que sacaron lo van a volver a meter en la bolsa. Eso no quiere decir que en dos días vas a tener la bolsa otra vez cotizando en el estándar en PUL 500 a nivel de 3.300 y va a ser como un efecto B. No va a suceder. Esto va a ser progresivo pero digamos va a ser constante. ¿Ok? Así que aquí te expliqué un poco cómo impactó esto de la bolsa y cómo los inversionistas se anticipan no solo a las caídas de la demanda y oferta de servicios y a los resultados de las empresas que ellos compraron sino también se van a anticipar al crecimiento de la economía y todo este dinero que está fuera del mercado bursátil va a volver a entrar una vez que las personas sientan confianza de que todo esto o ya lo peor pasó.